Muy buenos días. Bueno, vamos a comenzar esta capacitación que va a ser transmitida también en simultáneo a través de FMZ 92.7 en este programa llamado Hay un Día. Es un espacio que creé desde hace ya unos cuantos años. Pero bueno, vamos a comenzar con esta capacitación que se llama Sanar con la inteligencia de las células. ¿Por qué sanar con la inteligencia de las células? Porque desde hace ya muchos años estoy trabajando con este método maravilloso de memoria celular, método Boncalde, que es realmente una herramienta terapéutica fantástica, maravillosa. Cuando ustedes por ahí me han escuchado en algunas otras oportunidades, habrán escuchado un poco cómo comencé en este proyecto y cómo llega memoria celular a mi vida. Era una época de mucha búsqueda y cuando en realidad estaba preguntándome y planteándome que debe empezar a vivir y dejar de sobrevivir después de haber buscado durante muchísimos años muchísimas respuestas a mi vida. Y cuando hablo de esta capacitación Sanar con la inteligencia de las células, tiene toda una connotación porque estoy convencida de que las células alojan el origen del conflicto, pero también alojan la solución definitiva del conflicto. Y esto es muy importante, mis queridos amigos, porque cuando una persona llega con un planteo terapéutico, con una consigna, con una problemática, llega porque hay algo interior que le está haciendo ruido. Yo suelo hablar mucho del ruido que hacen nuestras células, de esta manifestación que hacen. A veces lo hacen a través de una enfermedad, de una patología, pero también muchas veces lo hacen desde un lugar silencioso, como puede ser, por ejemplo, una manifestación desde el miedo, un impedimento, una forma de no poder lograr, lograr determinados objetivos, estar presos de determinadas situaciones, o en relaciones conflictivas, o en duelos, o en situaciones que la mayoría de las veces no nos gustan. Entonces, entender que nuestras células alojan el conflicto y también la solución es muy importante. Y este método maravilloso, por ahí le llamamos memoria celular. En realidad memoria celular es, cuando hablamos de memoria celular, estamos hablando del registro que guardan nuestras células, de toda la información, la linda y la fea. Podríamos decir, como la positiva y la negativa que están almacenadas en forma de cargas bioeléctricas en nuestro inconsciente. Y es precisamente este conjunto de informaciones que tienen guardadas nuestras células que actúan en forma de cargas bioeléctricas. Y esto es muy importante entender, porque el inconsciente será el que va a tomar toda esta información y de pronto nos hace y nos pone en determinados lugares. ¿Quién nos ha encontrado alguna vez diciendo, bueno, a ver, yo me merezco un viaje, me merezco comprarme algo, hacer algo en mi vida, para un proyecto que, por ejemplo, requiere dinero. Bueno, cuando tenemos todo el dinero juntado, págate. De pronto aparece una emergencia, una enfermedad, se rompe el caño de la cocina o del baño y decimos que hay que arreglarlo. Y ahora, pero si yo me merecía esto para el cual había juntado este dinero, ¿por qué justo ahora me pasa esto? O con un montón de otras situaciones. A lo mejor una persona arma todo un proyecto y en el momento que lo va a poner en marcha, algo se desata, pasa algo y no lo puede poner en marcha. Entonces, quiere decir que en nuestro inconsciente están alojados determinados conflictos que nosotros no siempre tenemos conciencia de que están. Y muchas veces, y les habrá pasado, porque también me ha pasado a mí en esta búsqueda, quienes hoy están escuchando esto, seguramente son personas que llevan años de búsqueda de que han pasado por distintas terapias, han pasado por el rey, y como yo pasé también por la distinto pintura, pasé por tantas patologías, pasé por tantas terapias, y un día me encontré diciendo, yo estoy sobreviviendo. Yo salgo a flote de las situaciones, pero siempre tengo que caerme en situaciones bastante similares, y esto es porque nuestras células alojan toda la información, tanto la positiva como la negativa, y la alojan desde el momento mismo de nuestra gestación, y para ser más preciso, alojan también nuestras células, todo lo que nuestros padres, esa intencionalidad consciente e inconsciente que tenían nuestros padres para no estar en el ánimo. Y esto es un dato fuerte, pero también guardan todas aquellas informaciones de cómo vivieron nuestros ancestros, o sea que nuestras células conocen de la evolución del ser humano, pero también conocen de esta familia a la cual pertenecemos, de todo nuestro álbum tecnológico. Entonces, cuando hablamos de memoria celular, estamos hablando de todo este ejercicio. Y cuando nosotros hablamos de limpieza y reprogramación de la memoria celular, estamos hablando de el método con el cual yo personalmente trabajo desde ya hace muchos años. Y este método, limpieza y reprogramación de la memoria celular, está creado por una persona argentina, contemporánea, una mujer maravillosa, la señora Teresa Blanca Goncalde. Y cuando yo llegué a memoria celular y me hablaban de sin testeo muscular, lo primero que quise saber es qué diferencia tiene testeo y sin testeo. Bueno, ahí descubrí que el testeo muscular es también otra manera de acceder a nuestra memoria celular y el método se hace testeando a través del músculo. El músculo es el que da la respuesta por sí y por no frente a la pregunta que va generando un terapeuta bien entrenado. En cambio, el método Goncalde es sin testeo muscular porque no se requiere la confirmación del músculo, sino que el propio paciente es el que va a encontrar el disparador traumático. Y cuando yo encontré el eslogan, un camino sencillo para llegar al corazón del trauma, al principio, ahí como venía medio cascoteada por el tema de las ventas, me parecía como que era un término muy de venta, ¿no? Y en realidad cuando descubrí este método, lo experimenté y lo llevé a mi vida, realmente otra que un camino sencillo para llegar al corazón del trauma. Es mucho más que un camino sencillo, es un camino pero fácil y maravilloso para llegar a la raíz traumática, a ese lugar preciso en donde muchísimas terapias no llegan. Y esto realmente a mí polmó todas mis expectativas. Este método a mí me fascinó desde el comienzo hasta el final. Y cuando nosotros hablamos de este método, ¿no? De limpieza y reprogramación de la memoria celular, que es el sin testeo muscular, realmente... A ver, ¿qué está pasando acá? Que no me quieren pasar las diapositivas. Ya lo vamos a poner en marcha en seguida, así podemos continuar. Entonces, decíamos que este método maravilloso es un método científico, es un método revolucionario, es rápido y es eficaz, porque está basado en la neurología y en la física cuántica. Y cuando yo hablo de que el método es científico, me gustaría también entender que todos necesitamos que la ciencia avale algo que nosotros vamos a hacer y con más razón cuando estamos hablando de algo terapéutico. Pero también tenemos que entender que la ciencia tradicional, la ciencia oficial, está basada en una ciencia basada en la evidencia, en donde solamente toma la parte visible, lo que se ve, el síntoma, el cuerpo. Entonces, cuando hablamos de un método científico, estamos hablando de un método basado en una ciencia del nuevo paradigma. Fíjense que cuando nosotros buscamos entender un poco todo esto, la ciencia tradicional, basada todavía en una ciencia determinista, cuando el ADN se descubre, por ejemplo, se dice que la parte del ADN que le va a importar a la ciencia tradicional es la parte proteica, aquella parte que puede ser seccionada. Sin embargo, las ciencias no oficiales se ponen a investigar un poco más sobre todo esto. Por ejemplo, cuando se descubre el ADN, que no hace mucho, fue en la década del 50, de este siglo que hace 20 años finalizó, o sea que estamos hablando de algo muy nuevo. Cuando el ADN se descubre, se invierten millones y millones diciendo, bueno, Eureka, ahora que encontramos esto de los genes, con la historia de los genes, ahora ya vamos a poder tener el mundo en nuestras manos. Es como si la ciencia tradicional hubiese encontrado el Eureka. Sin embargo, sabemos también que cuando todos estos millones se invierten en esta aventura, fracasa totalmente, porque se descubre que en realidad el ser humano contenía la misma cantidad de genes que la mosca y la manzana, que era con lo que se estaba comparando. Y a mí este ejemplo me gusta muchísimo, en esta síntesis de lo que es un poco la explicación científica, porque hay muchísimo más, es un poco la burla a este sistema que intenta tener el poder sobre el ser humano. Y comentamos que hoy, en los tiempos que estamos corriendo en medio de esta pandemia, también vemos que los organismos responsables de la salud mundial están basados y siguen anclados en solamente ver la enfermedad, desde este lugar de la evidencia y solamente nunca ir a buscar el disparador traumático por la parte emocional, que hoy sabemos perfectamente que es la base de cualquier síntoma primero. Pero bueno, para no irnos del tema, vayamos entonces a esto. La física cuántica hace años, ya que ha sido descubierta. Y sin embargo, cuando una ciencia descubre algo nuevo, todas las disciplinas deberían cambiar. Sin embargo, la física cuántica todavía no ha sido al 100% puesta en la ciencia tradicional. Y esto es un tema muy importante que tenemos que pensarlo. Cuando hablamos de ciencia tradicional, hablamos de la medicina, ¿ya? Hablamos también todas las ramas terapéuticas que trabajan en apoyo a la medicina. Y entonces, ¿por qué esto? Porque también es histórico cuando se descubre que la Tierra no es el centro del universo, eso, bueno, tampoco se podía decir. Y pasaron muchos siglos hasta que realmente pudimos tomar la nueva teoría. Por lo tanto, hoy un libro basado en la ciencia tradicional, donde la Tierra no es el centro del universo, hoy no tiene una idea. Entonces también tenemos que entender que nos tenemos que actualizar. Porque como decía una amiga mía, muy sabia, la ciencia muchas veces es la vormidera de la conciencia. Entonces, un poco esta capacitación corta y pequeña que voy a dar hoy tiene que ver un poco con despertar, ¿sí? Despertar a los nuevos paradigmas. Despertar, está nuestro despertar a una nueva ciencia. Y bueno, este método que está basado en la física cuántica se apoya también en descubrimientos maravillosos, que son los descubrimientos rusos sobre el ADN. Los rusos demuestran que el ADN se comporta como un intermedio de los clases. Y el ADN puede ser influenciado por frecuencias de luz y de sonido sin necesidad de fragmentar genes individuales. Y miren qué maravilloso, porque entonces quiere decir que si se puede alterar el ADN, se lo puede influenciar, y estamos hablando de algo ético, lo voy a influenciar para un bien saludable, para algo que sea para bien. Lo voy a hacer, ¿sí? A través de frecuencias de luz y de sonido. Y esta es la base fundamental de nuestro método, el método boncario. Ahora vamos a llegar a todo esto. Y acá un poco también, ¿no? La premisa, sin seleccionar genes individuales, es decir, no tengo por qué alterar y cortar. Esto es de lo que se ocupa la ciencia tradicional. A través, por ejemplo, tanto en el terreno de la medicina, como también en el beneficio, por ejemplo, cuando comemos un tomate adulterado, está alterado genéticamente. Y bueno, estamos hablando de seccionar los genes individuales. Pero un descubrimiento científico muy, pero muy valioso, es también todos los aportes que hace el biólogo Bruce Lipton. Hay un libro maravilloso que les recomiendo, que se llama La biología de la creencia. En este libro, en este libro maravilloso, Bruce Lipton deja totalmente al descubierto que los genes y el ADN no controlan nuestra biología. Para nada. Justamente lo que hablábamos, ¿no? Al comienzo, cuando se descubre, había que poner a investigar cómo hacer para controlar el mundo a través de los genes. Y sin embargo, hay un porcentaje del 10% de ese ADN que se puede manipular. Y este 90% es este almacén para la comunicación, incluso, que es el ADN. Entonces, el ADN demuestra Bruce Lipton, además, que es controlado por los señales procedentes de un medio termo celular. Entre ellos, dice, los pensamientos. Quiere decir que nuestros pensamientos positivos o negativos influyen totalmente en nuestro ADN. Influyen en nuestra salud. Influyen también en nuestro sistema inmunológico. Influyen en todo nuestro vida. Pero, algo muy importante para tener en cuenta, si vamos a hablar de los genes y el ADN, Bruce Lipton demuestra que el ADN se construye con el campo emocional de mamá y papá. Quiere decir que nuestros primeros 7 años de vida, que son tan importantes en la construcción de nuestro sistema inmunológico, que son tan importantes en la construcción de la personalidad, de toda la vida del niño, en donde se desarrolla la autoestima, donde el niño incluso va a, permanentemente, digamos, va a ir formando y formateando toda su autoestima. El chakra base se forma en esos primeros 7 años de vida. Entonces, este ADN se va a ir conformando con el campo emocional de estos dos personajes tan importantes en la vida del niño, que es mamá y papá. Y se va a ir conformando, no solamente desde el instante mismo de la gestación. Y esto es muy importante, porque Bruce Lipton demuestra también que esto se empieza a gestar desde 18 meses previos a la gestación, que sería un poco lo que se llama la bio de codificación, se llama el proyecto sentido. ¿Cuál era la intencionalidad, consciente e inconsciente, que este par de personas que me engendraron, porque se necesitaron siempre una mujer y un varón, se necesitó un óvulo y espermatozoide. Entonces, desde nueve meses previos a ese instante de nuestra concepción, había una intencionalidad para que nosotros vengamos al mundo. Entonces, Bruce Lipton viene a sacar la careta y a decir, a ver, no hay casualidad genética, hay causalidad genética. Y esto también abre una puerta muy importante al debate. Pero bueno, esta capacitación se llama sanar con la inteligencia de nuestras células. ¿Y por qué decimos que las células son tan inteligentes? No solamente porque guardan todo este trajeto de información, no solamente porque el ADN se va a ir conformando con un campo emocional externo al ser, sino que también hay algo interno que ocurre dentro de las células. Brian Ford, también biólogo, él dice, a ver, si no se nos ha ocupado tanto de las pequeñas estructuras que forman la célula, ¿por qué nadie se ha puesto a preguntar qué es lo que puede hacer una célula por sí misma? Y esto es muy importante. Él demuestra también cómo cada célula individual es un organismo complejo capaz de tomar decisiones, de demostrar conductas inteligentes, de tomar decisiones, y él demuestra cómo las células están dialogando permanentemente. Esto también nos pone como ciudadanos desde una física cuántica en una capacidad realmente que es fantástica. Es decir, cuando nosotros pensamos que lo poquito o mucho que hacemos en la sociedad y en el planeta y en nuestra familia ¿afecta? Claro que sí. Porque nosotros somos, cada uno de los seres humanos, una célula de una gran mega metrópoli en este mundo, en este planeta Tierra. y de la misma manera cada célula es un individuo dentro de la mega metrópoli que es el cuerpo humano. Porque nuestro cuerpo humano es una mega metrópoli que es un individuo y todas nuestras células y todas nuestras células están intercomitadas. De la misma manera que gracias a la física cuántica sabemos que los seres humanos estamos unidos y que cuando pasa algo en el planeta nos pasa a todos. esto es muy importante. Y con esta reflexión me gustaría entonces entrar a esta parte que es ¿cómo trabajamos en memoria celular? ¿Es conflictivo hacer memoria celular? Por ahí me dicen ¿la gente es dolorosa? No, este método es maravilloso porque es el propio paciente el protagonista y quien encuentra el disparador traumático leyendo su propia memoria celular es quien apoya sus manos en sus bancos de memoria y en estado totalmente consciente va relatando al facilitador de su vivencia de lo que le va pasando y por ahí encuentra el disparador traumático que tenía cuatro años y se encuentra está en un lugar y alguien lo asusta o está en un lugar y tiene miedo o está en un lugar y ve discutir a los padres o está sentado de pronto comiendo y cumple el grito de una mamá o de un papá o una mala noticia o lo que fuere y ve un gesto de la madre un síntoma y toda esta sensación que la persona encuentra es maravillosa y la gran pregunta gran es o sea Adriana ¿y dónde están los bancos de memoria? bueno en nuestro cuerpo hay bancos de memoria y nuestros bancos de memoria van a ser los que el paciente el propio paciente coloca sus manos haciendo lo que nosotros le llamamos contactos bioeléctricos y va a ir a ese punto y el estado totalmente consciente con los ojos cerrados va a encontrar el trauma ¿y qué pasa si el hecho que encuentra es un hecho doloroso? porque esto muchas veces ocurre puede ser un momento de un abuso un momento el niño lo vivió como una cosa terrible puede ser también algo que no no era tan terrible pero sí lo vivimos terrible porque si no hoy no sería un trauma si no hoy no sería esta carga bioeléctrica que se dispara e irrumpe permanentemente en nuestro sistema y hace que aunque yo quiera hacer tal cosa siempre me termina pasando lo otro y ahí es cuando aparecen las situaciones repetitivas entonces cuando la situación es traumática lo importante es que está el terapeuta al lado para acompañar con amorosidad al paciente y hacer que eso vivido lo pueda de alguna manera entender pero también aunque sea lo que encontró algo de 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 los años de casados que a lo mejor lo que encuentra ni siquiera es propio también podría ser que el paciente encuentre una situación traumática ancestral de varias generaciones de una abuela de un bisabuelo de un tatarabuelo o que se encuentre dentro de la panza de mamá o cualquier momento y ese momento tan difícil que no solamente lo vamos a manejar con el entendimiento vamos a aplicar la principal herramienta que tiene este método para sanar que se llaman capelinas ¿qué son las capelinas? bueno ¿se acuerdan que al principio decíamos que los rusos decidieron que el ADN podía ser influenciado con frecuencias de luz y de sonido? bien eso son las capelinas nada más que los rusos lo hacían a través de rayos láser e influenciaban con frecuencias de radio y frecuencias de luz nosotros no necesitamos hacer esa esa tecnología simplemente bien esto es maravilloso lo que descubrió Teresa González nosotros en nuestras células vamos a tener la percepción del color y esto es combinación de la otra nuestras células nos van a mostrar el color con el que esto tan negativo que nos está pasando lo podemos prevertir y ese color va a vibrar en la misma frecuencia que una frase que va a suministrar del terapeuta entonces el paciente descubre el color con el que se va a sanar y el terapeuta enseguida le da la frase acorde a ese color tenemos trescientos 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 colores como para trabajar y esta clave si esta frase que repite va a hacer que se repare la memoria celular entonces nosotros no vamos a cambiar nada en cuanto a lo que las células saben lo que vamos a sacar es la percepción negativa de esa historia y la vamos a reemplazar con una percepción positiva entonces y lo hacemos con estas vibraciones maravillosas que son las capelinas porque las capelinas actúan como un rayo láser endógeno que van directamente al ADN adecodificado y yo les puedo garantizar que cuando un paciente empieza a aplicar las capelinas dentro de la terapia ocurren cosas realmente maravillosas y vamos a hacer un ejemplo vamos a suponer que ustedes ahora estaban en un trauma y que de pronto el sistema les pide color blanco esta capelina yo se las enseño siempre en las charlas que doy y en las capacitaciones gratuitas porque es una herramienta maravillosa es una vibración fantástica así que vamos a hacer un ejemplo cierren los ojos los que están del otro lado imagínense un color blanco y si no lo quieren hacer ahora anoten yo que lo hacen después tranquilito imagínense un color blanco como si fuese un color muy puro como si nos envolviéramos en una sabana blanca por el sol o en un abrán en un manto protector blanco imagínense porque la imaginación también ayuda los dicton decía los pensamientos positivos ayudan y también yo digo que hago cuando solo pensar en positivo no alcanza y ahí es donde aparece memoria delgar y ahí es donde metemos cuchillo en el ADN y entramos a decodificar el ADN entonces cuando los ojos cerramos y luego me tomo el blanco y vamos a ir repitiendo después de nosotros no hay límite para crecer es el camino de la luz es el estado más lindo no hay límite para crecer es el camino de la luz es el estado más lindo no hay límite para crecer es el camino de la luz es el estado más lindo y sientan que maravilla y si alguien le duele algo en ese momento va a colocar punta con punta de cada uno de los dedos haciendo un contacto bioeléctrico de punta con punta de cada uno esto generaría en automático empezaría a trabajar para generar una frecuencia que nos saque por ejemplo un dolor si ustedes ahora tuvieran un dolor y quedan con esta capelina aplicada fíjense que primero imaginé el color y luego repetí las frases tres veces no hay límite para crecer si el camino de la luz es el estado más lindo lo repetimos tres veces y cuando hacemos contacto punta con punta de los dedos vamos a sentir que el cuerpo se va relajando y si alguien estaba doliendo algo de pronto empieza a sentir que el dolor empieza a pasar no separen los dedos separenlos recién después que se les haya pasado el dolor o sea que puedo dejar las manos puestas así todo el tiempo que lo necesiten y si corto separo las manos y me sigue doliendo tengo que volver a empezar y vuelvo a aplicarme el color las tres veces repito la frase y me quedo con las manitos puestas así y tenemos muchísimos colores tenemos colores para muchísimas situaciones hay un color que me gustaría enseñarles que es si por ejemplo ustedes tienen por ahí algún bebé en la familia y vieron que a veces los bebés se ponen molestos y no pueden dormir bueno en ese caso le pueden aplicar una capelina que es la color celeste que dice con el manto de lino se cobijaría entonces le podrían aplicar la mano derecha de ustedes sobre la manito derecha del bebé lo cubren con la mano imaginan el color celeste y le repitan con el manto de lino se cobijaría con el manto de lino se cobijaría con el manto de lino se cobijaría y respiren obviamente también se la pueden aplicar ustedes si están con insomnio les cuesta dormirse les cuesta relajarse bueno la pueden utilizar también esta capelina cuando se vayan a dormir o en cualquier momento que necesiten calmar un poco la turbulencia espiritual los pensamientos abrumadores esta capelina es realmente hermosísima y saben que si les cuesta dormir lo que pueden hacer es luego de repetir el adulto o el niño que ya sabe hablar después de repetir las frases tres veces puede hacer un contacto bioeléctrico de pulgar con pulgar y índice con índice deja los dedos pulgar con pulgar índice con índice los deja así dicen la capelina acomodan los deditos y se acomodan a dormir con la cabeza puesta en la almohada lo más tranquilo quédense tranquilos porque se van a quedar dormidos y con los dedos puestos así y seguros y rápidos rapidísimo es un color realmente maravilloso que nos ayuda a calmar toda la turbulencia espiritual por supuesto al curso lo pueden acceder para sesiones individuales y también las que pueden acceder a memoria celular a través del curso de formación terapéutica un curso teórico práctico y vivencial de 10 meses yo ahora pronto voy a comenzar un curso que es el día 14 perdón 13 de 13 de mayo el 13 de mayo de 16.30 a 20.30 horas será online durante todo el tiempo que dure el aislamiento y las personas que viven cerca lo podrán tomar presencial y online lo seguirán haciendo las personas que están lejos y un poco la gran pregunta antes de terminar porque se me está terminando el tiempo para poder compartir con ustedes y con la gente de FMZ que hoy están recibiendo esta capacitación un poco para qué sirve memoria celular memoria celular llega a todo tipo de problemas físicos mentales emocionales y también a cualquier bloqueo o situación dolorosa por ahí podemos acá yo tengo una pantalla para los que están viendo luego el video y no así a lo mejor los amigos de la radio pero bueno esto está subido en las redes y esto llega a cualquier bloqueo o situación dolorosa estrés emocional traumático fobia pánico inhibiciones caída de cabello peso problemas de peso falta de memoria envejecimiento por trauma persecuciones del sueño todo tipo de trastornos físicos emocionales y mentales y una de las cosas por las cuales la gente busca memoria celular es porque ya probó de todo pasó por todo y algo muy importante que también es es que la gente llega a memoria celular por la repetición de errores se da cuenta que está siempre repitiendo el mismo patrón el mismo patrón de pareja el mismo patrón laboral el mismo patrón de 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 el mismo patrón de 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 novedo ¿no? siempre repite los mismos errores ¿eh? hay gente que dice a ver ¿cómo puede ser que todas las parejas que llegan a mi vida tengan esta característica? ¿o cómo puede ser que todas las los trabajos que tengo siempre me termina pasando lo mismo? ¿o cómo puede ser que siempre me pase lo mismo con relación al dinero? es muy común que la gente reconozca que tiene que hacer una terapia cuando encuentra la repetición de errores que pueden ser los propios o también cuando nos sentimos repitiendo el error por ejemplo de nuestra madre ¿por qué será que las mujeres solemos decir ah no yo cuando sea madre voy a ser totalmente distinta a mi mamá ¿quién no lo dijo? ¿sí? y sin embargo un día nos damos cuenta que estamos haciendo lo mismo con nuestra madre ¿sí? entonces bueno esto es muy importante también que lo tengamos en cuenta entonces cuando nos damos cuenta que estamos repitiendo errores de los ancestros estamos haciendo lo mismo que hacía el bisabuelo y la bisabuela que vinieron acá de España de Italia o de Italia ¿sí? entonces cuando nos damos cuenta a veces nos damos cuenta de la repetición de errores gracias a nuestros hijos porque nuestros hijos nos muestran ¿sí? problemas de adicciones relación con el dinero complicaciones familiares laborales quitando la auto-organización también es importante entender los problemas de aprendizaje hay gente que llega porque tiene muchos problemas de aprendizaje hay gente que llega porque siempre cada vez que tiene un examen se obnueva y se olvida de él todo esto son comportamientos que están guardados y que nuestras células saben desde cuándo está alojado el conflicto por eso vamos a ir a buscar el disparador del conflicto ¿sí? porque realmente es maravilloso y lo que nos va a permitir es entonces cambiar ese comportamiento presente para conseguir aquello que hasta ahora estoy engordando y no logré alcanzar realmente el método es maravilloso sinceramente maravilloso hay muchísimos muchísimos para agregar en esta en esta capacitación pero bueno comentamos que el tiempo por ahí es un poco tirano y me gustaría así terminar este curso esta charla con algo escrito hace un tiempo que se llama alguien hay un día un momento que por tu vida pasa algo o alguien que marca tu destino para siempre y empiezas a entender que no importa la vida que tengas ni el camino recorrido no importa lo que aprendes no importa si muchas o pocas personas pasaron por tu vida sino que sepas dar gracias por lo que te enseñamos no importan los obstáculos que encuentres sino lo que harás con ellos no importan los esfuerzos por alcanzar los objetivos ni el amoroso disfrute de eso no importa cuando digas y piensas sino lo que reflejen tus acciones hay un día un momento que al fin sentir que vos podés y la vida te pide algo más que es mejor agradecer que pedir que es todo el amor y el perdón en tu ser que ve algo más hay un día un momento que por tu vida pasa algo o algo y descubres la dualidad que vive en ti es luz y oscuridad es femenina y masculina es shim y shang hay un día un momento que por tu vida pasa algo o algo y no hay que todo el tiempo por siempre es que este día es el momento que a la vida del alma sentes a Dios escribiendo el reino es que no como yo es ese día es el momento que a la vida del alma siempre es el reino escribiendo el reino y tu destino llegará a la vida de tu ser porque todo es el momento muchas gracias por acompañarme en esta capacitación y bueno si quieren encontrarme a través de las redes pueden hacerlo a través de la página que es www.india.com así van a encontrar la división radio con todos los programas desde el año 2012 que empezamos hay más de hoy estamos haciendo programa número 375 y van a encontrar muchísimos programas así alojados en el blog y donde dice división escuela también van a encontrar memoria celular terapia floral y también van a encontrar van a encontrar sobre el guante que es una herramienta terapéutica realmente maravillosa así que gracias por estar allí por acompañarme en esta capacitación en la que fue brindada para varios y bueno estoy acá para los que necesiten con el marco de concluir nos dejo entonces muchas gracias y nada gracias